¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvete! Vueltas y más vueltas a mi vida Y no sé por qué No estás Vueltas y más vueltas a mi vida Y no sé por qué No estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Stop the show Basta por hoy Quiero salir del paraíso Quiero volver a estar con vos Estoy perdida Mi corazón así vacío Hace bajo aquí No me pases, no te alejes No te vayas, no me dejes Vuelta a mi mente desesperada, buscando señas de tu mirada Perdí mis alas y el paraíso volver Y volver Vuelta a ti, vueltas y más vueltas la mi vida y no sé por qué no estás Vuelta a ti, vueltas y más vueltas la mi vida y no sé por qué no estás Stop the show Stop, stop, stop Quiero salir Stop, stop, stop Stop the show Basta por hoy Quiero salir del paraíso Stop, stop, stop Basta por hoy Quiero volver a estar con vos Stop, stop, stop Esta mi mente desesperada Buscando señas de tu mirada, perdí mis alas y el paraíso volver Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos Stop the show Stop the show